¿Qué dice mi raza? Vamos a aventarnos una cancioncita de esas viejitas de antes, de esas que pegamos a Machine, el 8 mi compa. Vámonos compa Chayito, compa Senta de Estapes de Don Julio. Cuando comienza la noche, la empiezo con un suspiro. ¡Ale compa! De pronto veo la mañana, y siempre ando bien al tiro, con un ocho y un fucanas, con eso siempre la libero. Siempre yendo con Don Cato, la cotorreamos mejor. La sola vez no hay mujeres, esos pies de ese señor, y se le piden un pase, nunca les dice que no. A mí me dicen el ocho, hoy que con eso empecé, las dos nada hacen y me gustan, por siempre la desprecié, los ochos que yo le vendo. Todos tienen de lo bueno, porque les doy lo mejor. Un ocho, hoy que no es rebajada, y que tiene buen sabor, de la piedra es arrancada, no la lleva de un calor. Soy de avionetas completas, nunca me gusta de a poco Y ahora lo que yo le traigo, ya todo el mundo provoco Con coca que se efectiva, con la que fuéramos los ocho Y a mi me dicen el ocho, porque con eso empecé Las costadas yo no me gustan, por siempre la desprecié Los ochos que yo les vendo Son kilos que realicen Ay que doble esa viejita compa Vámonos pues ¡Hombre loco! ¡Hombre loco! ¡Hombre loco! ¡Hombre loco! ¡Hombre loco!